Fue este domingo nada más, una carrera espectacular en lo personal. Mi séptimo año seguido corriendo Pucón y por lejos mi mejor participación. Salí segundo, de hecho, a solamente dos segundos del primero. Fue muy parejo y fue una alegría enorme y me dio encima la clasificación al Mundial. Venías de quizás no una buena carrera en Mar del Plata por lo que te había pasado. Me imagino arrancar el año de esta manera es siempre bueno. Sí, 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 de la mejor manera. Siempre elijo Pucón porque es un evento de clase mundial que tenemos muy cerca. Y bueno, había pasado eso en Mar del Plata, por ahí algún problema técnico con la bicicleta, pero bueno, nada que le baje el ánimo a uno, sino que mantuve la preparación. Fueron cuatro o cinco semanas más y llegué a Pucón de una forma impresionante y en lo personal salió todo muy bien. Y con la clasificación me imagino al Mundial de Sudáfrica estás contento. Sí, sí, súper contento. O sea, ya lograrlo en el primer intento es algo excelente. Ahora puedo correr más tranquilo otras carreras. Y bueno, el escape es siempre un clásico que yo no me quiero perder. Quiero estar, quiero dar pelea y bueno, levantar ahí con orgullo el nombre de Bariloche. ¿Se puede correr dos carreras en dos fines de semana seguidos? Se puede, se puede. Ya lo he hecho en ocasiones anteriores y con buenos resultados. De hecho, cuando gané el short del Gutiérrez, venía de correr una semana antes un medio Ironman. Guille, bueno, muchísimas gracias. Me imagino un 2018 con muchas expectativas en cierto punto. Sí, sí, se va cargando de carreras importantes, ya les iré contando. Ahora, como siempre, mi mentalidad es ir carrera a carrera o entrenamiento a entrenamiento. Es la única manera de ir logrando esos objetivos. No pensar tanto adelante, sino en el paso a paso.